Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspician este programa. Fibra, obras y servicios SRL, somos una empresa constructora dedicada a brindar servicios de mantenimiento edilicio, ejecución de obras eléctricas y civiles de distinta naturaleza, envergadura y complejidad. Atendemos al sector corporativo y público en toda la región. www.fibracons.com.ar Info arroba fibracons.com.ar 4373-1995 4372-0041 Centro de Innovación y Creación de Empresas de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires Electricidad Arev SRL Casa Central, Diamante 1346 Teléfono 4371-0210 Sucursal, Avenida Pueyrredón 1130 Teléfono 4961-9777 www.electricidadarev.com.ar Yo elijo Dufour, dice Luciano Castro Underwear, boxers y slips en sus nuevos colores y diseños y los clásicos colores siempre vigentes Dufour, medias, boxer, boxers largos, pijamas y camisetas Una marca para grandes y chicos Instagram, arroba Cocot Dufour Facebook, Cocot and Dufour www.cocot.com.ar Un mundo lleno de desafíos y oportunidades Un nuevo canal de encuentro para emprendedores Aquí comienza Pasión Emprendedora Con la conducción de Fernando Origián y Leo Moum ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenos días, esto es Pasión Emprendedora Es miércoles y 9 de la mañana Aquí en Radio Conexión Abierta La mejor radio online del país Festejando lo que es ser emprendedor Digo festejando porque para nosotros es una pasión que nos empuja En nuestro programa 139 Y dentro de un mes, tres años en el aire Y dos años en la mejor radio Yo, Fernando Origián Leo Moum Florencia Pervoz Julia Sánchez Pero, ¿quién no abandona? Daniela Ferrin Armando del Barco Moviendo los estímulos Y diciendo, aquí estoy Bueno Yo les digo una cosa Si ustedes se levantan a las 8 de la mañana Y están ahí Como que no saben qué hacer No quieren escuchar noticieros aburridos Pongan Radio Conexión Abierta Y escuchen Despabilate Que Cristian y Diego Todos los miércoles Antes de Pasión Emprendedora Le va a hacer Despabilarse de otra manera La semana que viene Vamos a hacer un pase Y ese Prepárense para hacer un pase Muy interesante Nunca hice un pase Así que En nuestro programa 140 Vamos a hacer un pase Y bueno Bueno, veamos qué pasa Hay muchas cosas para Y para reflexionar esta semana Muchas cosas que me gustaría reflexionar con ustedes Que tienen que ver con el ser emprendedor Y el ser emprendedor No es una moda Estoy muy cansado de que me digan Ah, estás en la moda De lo que es trabajar y ser emprendedor Ayer tuve La suerte Y las señales de la vida De conocer a un emprendedor Que va a estar La semana que viene El destino me llevó a su local Y pasé, hablé con él Y me encantó su espíritu Emprendedor Que lo ve Sorpresa para la semana que viene Como hoy también tenemos sorpresa Pero Él Él entiende el emprendedorismo Como una pasión Como la entendemos nosotros Por eso Nos llamamos pasión emprendedora Y entiende que Esto no es una moda No es para hacerse ricos No es para hacerse millonarios No es para No es para No es para ostentar No tiene que ver con el ego No tiene que ver con la plata Que me dio papito Para emprender No Esto tiene que ver con otra cosa Esto tiene que ver Con un estilo de vida Esto tiene que ver Con un estilo de sentir la vida Y vivirla de otra manera Ser emprendedor Va más allá Me dieron esto Y voy a tener el resultado De lo otro Ser emprendedor implica Para mí Un estado De Vida Y por qué digo un estado Porque es una forma De vivir Es una forma De conectarme Con el mundo Es una forma De conectarme Con los que quiero Es una forma De ayudar a los que quiero Ser emprendedor Implica Tener una actitud Emprendedora Frente a cualquier situación Y a vos Te digo A vos Que me estás Escuchando Que ya sabes Quien sos No dejes pasar Lo que mañana No vas a poder hacer Es hoy Porque mañana Nadie lo sabe No quemes El día Afuera No lo revientes La vida es hoy La vida tiene que ver Con el hoy Y quiero decir esto Porque El otro día Veía con Con una de las personas Que más quiero En este mundo Un video De un recital Del grupo Que más sigo Que muchas veces Lo ponemos acá Heddy Matthewsman Un recital Que yo no pude ir Viviendo en Estados Unidos Y lo vi Por En ese momento Por Facebook Era un recital A Donore En el Central Park Y él me marca Mira Era 2003 Te recuerdo el día 29 de septiembre Del 2003 Lo veíamos Por Facebook En directo Estábamos en Miami Me dice Mira No había celulares Nadie sacaba fotos Ni filmaba Pretendemos vivir La vida de antes Con la tecnología De hoy Usando la tecnología De hoy Con paradigmas De antes Es una utopía Es como que yo digo Quiero manejar Un carruaje Pero que sea Eléctrico O manejo Un carruaje O tengo Un coche eléctrico No hay nada En el medio Entonces Otras necesidades Otras necesidades Que a veces No son saciar Sino que lo que Digo siempre Son Experiencias Y a este tema Vamos a ir Con el emprendedor De la semana Le voy a pedir a Dani Que ponga un tema Para arrancar El día de hoy 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de la economía sustentable se viene súper, súper, súper potente, y ahora ¿sabes qué? Hay bicicletas de hidrógeno escúchame bien bicicletas de hidrógeno que pueden recorrer 150 kilómetros con dos minutos de carga o sea, cada vez va a ser más el traslado de este tipo de de este equipo de vehículos el otro día me enteraba que para tener una moto eléctrica no hace falta permiso en la provincia de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires uno puede transitar con una moto eléctrica sin necesidad de registro o sea, nos guste o no nos guste la bicicleta eléctrica o a hidrógeno como estoy diciendo ahora está cada vez más firme para quedarse y para tener esta es una empresa francés, se llama Pragma Industries y desarrolló esta bicicleta que es muy interesante bueno se está trabajando sobre una ventana sonal de un panel de triple uso un panel solar de triple uso que da sombra aísla y genera energía o sea, hace las tres cosas el sol es que cada vez que vemos más fuerte que cuando salimos de repente nos quemamos de golpe ¿está? la sombra aísla es aislante térmico o sea, no es que no solo da sombra sino que no permite que los rayos UV generen problemas de aislación térmica y a la vez genera energía miren lo que son estos temas que están saliendo en todo lo que tiene que ver con sustentabilidad y como nosotros cada vez estamos tomando un lugar en este y no diciendo esto no lo vemos como un mercado por favor no nos miren que esto lo vemos como un mercado y no quiero decir que que tiene que ver con no ganar dinero todo tiene que ver con ganar dinero porque tenemos que ganar dinero para vivir vivimos en este mundo ¿ya? bueno otro tema una empresa emprendimiento llevado por investigadores está tratando de utilizar un envío de fertilizante ecológico generado por la escuela técnica 2 de las flores lo que se está tratando es que la gente utilice menos químicos con el glifosato porque eso es contaminante y cada vez están buscando distintos tipos de fertilizantes o distintos tipos de químicos para matar maleza que no tengan que ver con el uso drástico de químicos que generalmente genera un desastre físico ecológico y hasta te diría digamos orgánico para la gente que consume este tipo de productos quería mostrar el caso de una madre que con 12 hijos salió de la ruina en Madrid 12 hijos ¿ya? no tuvo ningún plan ¿eh? salió de la ruina en Madrid ¿haciendo qué? vendiendo comida por WhatsApp con 12 hijos la verdad Raquel te felicitamos se llama el baúl de Raquel el baúl de Raquel la verdad Raquel sos una emprendedora hay 12 hijos todo lo que tuvo que superar evolucionar y aceptarse para decir yo puedo emprendedores todos podemos es una decisión de emprender de cambiar tu vida y cuando empezás a cambiar tu vida te lo aseguro que la vida te cambia a vos vos te vos te energizás y vos trabajás para que la vida te haga a vos un ser distinto y no hay otra manera como dice Dave de dar el primer paso en la oscuridad das el primer paso en la oscuridad y aparece ahí aparece la luz la luz la luz de la luz de la luz de la luz con todas las tides contra ti Música 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 Every single heart is who you're meant to be Cause you were meant for me And you're everything I need Pasión Emprendedora Bueno, gracias Daniela La verdad, este tema, ¿no? The skylight gray, everything I need Todo lo que yo necesito ¿Qué tema, no? ¿Qué es lo que uno necesita? ¿Por qué sentimos que necesitamos cosas? En el bloque anterior hablamos de satisfacer las necesidades ¿Qué es lo que verdaderamente necesito para hacer un cambio? ¿Y qué señal necesito para que ese cambio se dé? ¿Y qué es necesitar algo? ¿Realmente algo de afuera o es algo interior? ¿Es un vacío interno? ¿Es algo que a mí no se me da? ¿O verdaderamente estoy buscando hacer una profunda transformación de mí mismo? Y entender que lo que necesito está dentro mío Y estar dentro mío significa soy yo el que voy a provocar ese cambio Soy yo el que va a hacer esta transformación Y que el emprendimiento que yo haga Aunque sea un emprendimiento en mí mismo Me va a llevar a otras aguas Y que no sea de cháchara Que sea de en serio Que sea porque yo lo quiero Y que sea porque yo lo deseo verdaderamente Todo lo que yo necesito Es todo lo que yo tengo ganas de hacer Sin que nadie me prohíba hacerlo Todo lo que yo necesito Es lo que a mí me lleva a ser yo mismo Y hacer yo mismo significa tener las ganas de emprender Y por eso el editorial esta semana llama Emprendiendo el crecimiento Y yo pregunto, ¿no? ¿De qué se trata que será? Y acá digo ¿Es lo que yo necesito? ¿Es lo demás quieren de mí? ¿Es lo que yo estoy buscando para mi vida? ¿Por qué necesito crecer? ¿Cuándo confundo crecer con evolucionar? ¿Cuándo crezco y crezco bien? ¿Crezco sánido, sólido? ¿Crezco con fuerza? ¿Crezco para ayudar a otros? ¿Crezco porque les doy a otros? ¿Y me doy a mí? ¿Crezco con sabiduría? ¿Qué es crecer? ¿Cómo se crece? ¿Se crece bien o se crece mal? ¿En dónde crezco bien? ¿Y en dónde crezco mal? ¿Siempre es un crecimiento programado? ¿O a veces me lleva puesta a la ola? ¿Qué pasa cuando la ola me lleva puesta? Yo no sé, perdón Y yo no sé cómo manejarla Yo no sé cómo manejarme Y para estos crecimientos Necesitamos ayudadores Necesitamos acompañantes En cualquiera de los aspectos Como Dani, por ejemplo Que me vino a traer un café Porque me vio tosiendo Sin ella yo no podría hacer este programa Sin Juli tampoco Sin Flor, sin Leo Todos necesitamos un crecimiento Y el crecimiento a veces es absurdo Cuando decimos Pero si mañana yo voy a morirme Verdaderamente nazco y sé el día Que voy a morir porque está escrito ¿Para qué quiero crecer? Quiero crecer porque necesito evolucionar Y porque necesito compartir Mi conocimiento Mi sabiduría Mis afectos Mis deseos con otros Y después viene todo lo demás Después viene cómo armo un plan financiero Cómo no me engaño en los números Cómo no engaño a otros Para que se metan conmigo Cómo veo la dificultad del negocio Cómo armo mi primer local Cómo armo mi cadena de franquicias Si quiero franquiciar ¿Por qué quiero franquiciar? Voy a estafar a los que quieren franquiciar O realmente les voy a dar una posibilidad Que hagan negocio Que ganen plata Porque necesitan vivir Porque no quieren vivir en una corporación Porque fueron despedidos Porque ya no tienen más en el mercado Lugar Porque después de los 40 o 45 No tengo ya nadie te contrata ¿Cómo hago para que el universo gire mejor? Y ahí lo dejo picando Porque el universo que gire mejor Tiene que ver con el crecimiento El universo debe crecer Y para eso Hacemos todo el tiempo Un trabajo Que tiene que ver con la sustentabilidad La sustentabilidad Es parte de eso Es cuidar nuestra tierra Es cuidar lo que nos regalan Esto Que nos regalan Para vivir un tiempito Ahora ¿Cuáles son los riesgos Que vamos a correr? El primer riesgo Que vas a correr Es el miedo Y voy a dejártela Esta picando El miedo Es un riesgo Que tengo que salir a enfrentar No porque vos no Lo tenés que negar Sino lo tenés que abrazar Para saber ese miedo Entenderlo Mirarlo Lo vimos en otros programas Y después entender Que con ese miedo Vas a poder Traspasar Esta barrera De crecimiento Que vos querías Desarrollar La primera es el miedo El miedo a fracasar El riesgo al fracaso El crecimiento Muchas veces no se da Porque aparece El miedo A que me vaya bien El riesgo A que me vaya bien Es mejor quedarme donde estoy Un emprendedor Que es emprendedor Nunca se queda donde está Ayer veía A Gastón Greco De Posco Calzando en unas zapatillas A Hernán Crespo Y le puso un comentario ¿Quién no quiere tener unas Posco? Yo por lo menos tengo tres Uso dos La otra no me gustó Al final La compré porque me gustó Pero no la uso tanto Pero ¿Quién no quiere tener Un producto de Gastón? Un emprendedor que vino del Chaco Que vino a estudiar Arquitectura Que después se puso A armar su propia fábrica De zapatos Con su familia ¿Quién no quiere ponerse En los pies Algo que hizo este pibe? Eso es ser emprendedor Y otro emprendedor Ese que dice ¿Sabes qué? Yo no le voy a comprar Mis zapatos A una marca internacional Que está bien Que está bien Pero voy a comprar El zapato de este pibe Porque lo hace con amor Y porque él se jugó A su crecimiento Pero que no tiene que ver Con el crecimiento El crecimiento de él Si uno va a un local Es la foto de toda la gente Que trabaja en la fábrica Ni la foto de él El crecimiento Tiene que ver Con una cultura Y la cultura Tiene que ver Con un hacer Distinto De cómo hacemos Las cosas Todos los días Ese hacer distinto Nos hace llevar A decir ¿Por qué necesitamos crecer? ¿Y para qué crecemos? Que es el punto Donde comenzamos Esta editorial Crecemos Para dar No crecemos Para nosotros Crecemos Para que otros Crezcan con nosotros Las veces Que muchos Quisieron crecer Solos Solo para sí mismos Fracasaron Crecemos Para dar Porque a eso Venimos a este mundo Entonces te digo Como consideraciones Ojo con el ego Y el crecimiento ¿Está? Ojo con Cuando es el momento Para crecer Y cuando es el momento Para no Para entender Que la vida Pasa por otra situación ¿Cuál es la necesidad De mi emprendimiento? ¿Cuál es mi propia necesidad? Y esto estoy cansado De repetirlo Tus propias necesidades No tienen nada Que ver con las necesidades De tu emprendimiento Tu emprendimiento Tu emprendimiento Tiene vida Y vos tenés otra ¿Cómo organizar Tu crecimiento Y cómo Para cerrar Conocer tus propios límites Saber que cada paso Es un límite Más allá De que tengo Todo lo que necesito Verdaderamente Tengo todo lo que necesito Mirá un poco Adentro tuyo Y fijate Si lo que necesitas Es lo que Estás dando A los demás ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Sos tu capital Ves oportunidades Así que las cosas sucedan Tu pasión Es emprendedora Fibra Obras y servicios SRL Somos una empresa Constructora Dedicada a brindar Servicios de mantenimiento Edilicio Ejecución de obras Eléctricas y civiles De distinta naturaleza Envergadura Y complejidad Atendemos al sector Corporativo y público En toda la región www.fibracons.com.ar Info Arroba Fibracons.com.ar 4373 1995 4372 0041 Centro de la Universidad Centro de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires Centro de Innovación y Creación de Empresas de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires Electricidad Electricidad Areve SRL Casa Central Viamonte 1346 Teléfono 4371 0210 Sucursal Avenida Poirredón 1130 Teléfono 4961 9777 www.electricidadareve.com.ar Yo elijo Dufour Dice Luciano Castro Underwear Boxers y Slips en sus nuevos colores y diseños y los clásicos colores siempre vigentes Dufour Medias Boxer Boxers largos Pijamas y Camisetas Una marca para grandes y chicos Instagram Arroba Cocot Dufour Facebook Cocot and Dufour www.cocot.com.ar Estás escuchando Pasión Emprendedora junto a Fernando Origián y Leo Moun Bueno, el último tema lo elegimos especialmente a raíz del editorial es un tema de génesis compuesto en el disco Invisible Touch principalmente porque tiene una frase por la cual cerramos la editorial que decía que decía gasté tanto tiempo solo pensando en mí mismo que no te pude ver cuánto tiempo gastamos pensando en uno mismo y no tratar de ayudar y construir la vida de los demás y como ejemplo de eso quería mostrar traer a Daniel Paladio de Helados perdón Daniel Paradiso de Helados Daniel tenerlo a Daniel Paradiso en nuestro programa nos costó mucho gracias a Carolina Linares que insistimos insistimos porque Daniel ha hecho una trayectoria desde el año 1978 con los helados siendo maestro heladero y queríamos conocer tenerlo en vivo unos 15-20 minutos tenerlo en vivo y escuchar de él su experiencia emprendedora y cómo llegó a lo que es hoy a más de 45 sucursales Daniel buenos días te saludo Fernando Origián de Pasión Emprendedora aquí en Radio Conexión Abierta ¿cómo estás? ¿qué tal? buen día Fernando ¿cómo te va? gracias por el llamado te agradezco que se hayan acordado de nosotros la verdad que me acuerdo de vos todos los días porque paso por Daniel por lo menos una vez por día por alguna de tus heladerías me gustan mucho tus helados me gusta la creatividad y Carolina ha hecho un gran trabajo de prensa para tenerte intentamos como 3-4 veces y estamos contentos porque sos un ejemplo de ser emprendedor sos un ejemplo de ser padre de Florencia y María Azul ¿correcto? sí, correcto de cómo armar una empresa familiar y convertirse en esto en incorporar productos sabores no quedarte y algo que percibimos es tu humildad para hacer negocios y ser emprendedor contanos cómo comenzó más allá que aún no lo puede ver en la página pero ¿cómo comenzaste con esto? bueno Fernando mirá en realidad nosotros como dijiste abrimos en el año 78 pero la historia empieza mucho tiempo antes yo con ya casi 13 años y terminando el primer año del secundario me pregunta mi padre si tenía ganas de trabajar en la ladería del barrio y obviamente que sí cómo no y entonces ahí me empleé en la ladería del barrio que lejos de ser un juego lo tomé como algo muy serio el lado Roberto ¿no? exactamente de Roberto Costela Roberto todavía vive que lindo cinco años me di el gusto de llevarlo a la fábrica nueva que tenemos ahora en Garín y bueno la verdad que fue todo un reencuentro ¿no? porque si yo soy heladero soy gracias a a esa persona ¿no? a Roberto a él y a tu papá porque en ese momento yo también trabajaba con mi viejo en los veranos porque uno en los veranos no se podía tomar tres meses sino tomaba uno o uno y medio después había que hacer algo ¿no? había que aprender algún oficio había que y no era por traer algo a la mesa de la casa sino era prepararse para prepararse para la vida y la verdad que por suerte me preparó muy bien porque yo había trabajado seis temporadas con ellos y el día que lo tuve que hacer para mí fue un juego porque ya ya conocía todos los vericuetos o sea que realmente me preparó para la vida como me preparó también yo soy técnico electrónico vengo de de una época donde las escuelas secundarias preparaban con herramientas para enfrentar la vida y con eso bueno se la pelié y bueno creo que la hemos ganado un poco ¿no? Sí la verdad que sí la venimos ganando esto es una es una pelea entre comillas porque en realidad pasa a ser un disfrute ¿no? cuando cuando uno está en lo que a uno le gusta este no 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 es un sacrificio digamos o por lo menos el sacrificio tiene un motivo de ser y y bueno este siempre la venimos llevando ¿no? Y una pregunta ¿cómo hoy más de 45? yo conté más en la página Sí tenemos hoy tenemos 52 52 ¿cuántas son franquicias y cuántas son propias? Bueno en realidad franquicias este son todas son todas pero hay seis heladerías que que las manejan mis hijas que armaron su propia empresita también y manejan ellas seis heladerías con lo cual este es la que nos pasan los datos muy rápido y cuando hacemos alguna experiencia la hacemos a través de esta cuando está ok bueno se replica el resto ¿no? digamos siempre siempre es recomendable para aquellos que tienen franquicia tener algún feedback algún negocio testigo como para poder hacer este las propias experiencias ¿no? porque viste ya me perdí con los productos más allá de los gustos raros de de las de las de las barritas y los gustos raros de digamos de captcha y esto y el otro este la creatividad y las tortas y la verdad que se han amoldado las las paletas que el mercado cambió muchísimo hacia las paletas como se han amoldado y acercado al mercado nuevo quería quería saber si la gran mayoría tiene una franquicia o tiene una o dos franquicias bueno eso eso la verdad que nos nos llena nos pone contentos porque en principio en los últimos diez años no tenemos ningún cierre de franquicia una franquicia ha cerrado algunos no le ha gustado al principio o sea al año año y medio dos años no era lo que ellos querían o que son muy pocos pero bueno le encontramos enseguida la vuelta al novio y entonces seguramente que alguien que está interesado en alguna franquicia se la vendemos pero no hemos tenido cierre y lo que nos llena más de satisfacción es que los mismos heladeros las mismas las mismas franquiciados siguen poniendo tienen su segunda su tercera o sea tenemos franquiciados que tienen hasta cinco seis bueno fuera de tus hijas seis heladerías sí aparte de ellas hay otro que también tiene seis franquicias te felicito muy bien y están todos bueno el año que viene vamos a ver si ponemos una reservamela reservame zona y la verdad que eso nos pone contentos porque quiere decir que no solo nos sirve a nosotros sino también al franquiciado porque en definitiva lo que se genera son sociedades con el franquiciado obviamente es un socio porque vos querés que le vaya más bien que a vos exactamente más bien que a vos exactamente que nos vaya bien a nosotros es un valor añadido que viene solo por añadidura viene viene si uno en realidad uno no piensa en el dinero si bien uno trabaja por eso y la empresa se maneja por eso es como primera misión de cada empresa o emprendimiento es ganar dinero si no ponemos una ONG entonces si bien está eso no es el norte que nos guía nos guía a otro tipo de cosas sabemos que si hacemos las cosas bien por añadidura el dinero va a venir y hoy hablamos en la editorial que después ya le pasé a Carolina para que tenga la editorial el día de hoy en la editorial hablamos del dar lo importante cuando uno crece lo importante que es el dar porque eso vuelve ah perfecto si 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 y desde ese lugar se puede construir se puede construir y crecer mejor la pregunta es ¿cuánto necesita un franquiciado para invertir en una heladería Daniel? ¿cuánto dinero necesita para invertir? aproximadamente eso es muy variable pero aproximadamente estás entre 20 y 25 mil dólares es lo que hoy un franquiciado necesita para colocar una franquicia estamos denominados dentro del grupo de las low cost o sea hay franquicias de distintas marcas digamos que son un poco más caras digamos más con otra envergadura nosotros hace muchos años adoptamos un sistema de franquicias de bajo costo de baja inversión y aparentemente bueno dio resultado porque son las que hoy en el mercado todas las franquicias de low cost son las que más han crecido en estos últimos años ¿no? interesante ¿y en cuánto tiempo recupera su capital? mira si la persona trabaja está en el negocio y lo hace bien eficiente porque no exigimos que el franquiciado sea activo pero normalmente cuando lo mejor del sistema es que el franquiciado esté activo entonces cuando está activo el ojo del amo engorda el ganado uno puede ser más eficiente calculamos que puede estar alrededor de 14 meses 14 meses puede ser un poco menos puede ser un poco más supongamos que en la peor de las circunstancias un año y medio recupera su capital teniendo un sueldo si trabaja ahí o sin tener un sueldo no, no, no teniendo el sueldo obviamente teniendo el sueldo teniendo el sueldo de un empleado de un empleado pero pero eso le da una envergadora de crecimiento que si quiere crecer puede crecer a una escala de cada un año y medio ponerse una te puedo contar casos de que el año pasado en febrero abrimos una en Díaz Vélez y en octubre estábamos abriendo su segunda ladería en Albertia 600 wow franquiciado wow sin conocernos digamos y bueno es como que probó y ya está está analizando su tercera mirá que interesante la verdad que interesante te felicito a él y te felicito a vos yo haciendo un análisis de lo que es que siempre miro el mercado del helado de la Argentina un mercado altamente competitivo en donde estaban las cuatro grandes digamos para llamar la este los 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 qué sé yo chungo y compañía después apareció el Luciano que viene de Mar del Plata con las paletas este etcétera y revolucionó un poco el mercado con todo lo que son las paletas igual paletas etcétera que es un mercado completamente distinto y vos que con una heladería distinta pero con una muy buena interesante calidad a muy buen precio estás estás por arriba de lo que son los iglú y no me acuerdo la otra marca pero que es más o menos parecida por un mercado muy abierto pero el que le da bien en la franja vos tenés un concepto que da muy bien en la franja para el que quiere consumir buen helado con concepto y a buen precio mira no sé si me equivoco en mi análisis porque no soy analista de mercado de este tema pero soy observador muy observador mira sin entrar en nombres sin entrar a dar nombres digamos lo que vos estás definiendo es como que hay un mercado de primeras marcas que hace muchos años estaba liderado por bueno Fredo en su momento y el resto de heladerías que se fueron acoplando pero con el tiempo medio que se dibujó el tema de los primeros precios porque hubo promociones hubo un montón de entonces entre primero y segunda y segundos precios este y segundas marcas bueno no había mucha diferencia y este y le dejaron dejaron el mercado libre para para que viniera por ejemplo un Luciano o viniera Rapa Nui o viniera otra serie de heladería boutique este que para gente que quería determinado nivel o experiencia y después el resto nos fuimos acomodando y tratando de este captar la mayor cantidad de gente posible la ventaja que tuvimos nosotros tal vez este fue que no solo nos quedamos con el helado este fuimos un un compendio de resto de cosas ¿no? digamos este miramos el mercado y hay gente que quería las paletas bueno se pusieron paletas también pusimos palitos también hicimos barras también hicimos bombas de ofertas que veíamos el mercado que lo que estaba queriendo entonces más que sectorizar lo que hicimos fue ampliemos ¿no? ¿sí? también hicimos otra gama de 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 ofertas empezamos con los helados diet también hicimos helados para celíacos para veganos bueno y ampliamos la línea de celíacos o sea hoy la heladería tiene más de 20 productos para celíacos bueno a ver fuimos como vos dijiste hay un mercado muy saturado digamos muy atomizado ¿sí? lo que llamaríamos un mar rojo ¿no? donde todos nos peleamos ahí por tratar de conseguir al cliente pero dentro del sistema hay pequeños mares azules que uno los tiene que ir buscando ¿sí? entonces hay esos pequeños nichos que las grandes por ahí no quieren o no pueden y los chicos no se atreven bueno nosotros nos atrevimos y a la larga dirían los chicos hacer las cosas bien garpa oh totalmente totalmente eso es lo que vuelve hacer las cosas bien con conciencia y sabiendo que no le estás tirando ningún salvavido de piedra a nadie ni al consumidor final ni a tu franquiciado que es tu consumidor intermedio sino todo lo contrario estás tirando al mercado un producto de calidad de concepto tratando de abastecer distintas necesidades o gustos o experiencias o momentos o placeres aparte un tema Fernando que esto no pasa a ver yo vinculo mucho la empresa con las personas así como las personas dice uno da y después recibe más de lo que da las empresas también pasan exactamente pasan las mismas las mismas situaciones psicológicas si querés sin ser sin tener alma pero tiene el alma de la gente que la gerencia pero así yo veo a las empresas digamos que bueno que también nos tenemos que así como las personas se van adaptando de acuerdo a su edad de acuerdo al entorno y demás las empresas también totalmente no existe más la empresa no existe más la empresa única que ofrece un producto y bueno yo vendo esto el que quiere lo quiere hoy es al revés el mundo también cambió no podemos vivir con los paradigmas de antes una empresa nueva estamos hablando con una radio que no que no no sale al aire digamos hace 10 años imposible pensarlo no es cierto en realidad no sale de la forma tradicional pero te puedo decir que Radio Conexión Abierta es hoy la mejor radio online es donde hay muchas estrellas no soy yo este hay hay muchas estrellas muchas muchas de las que vemos en la tele este están acá te garantizo este Canaletti no sé no lo quiero en mi ley no lo quiero ni nombrar Fernando aparte lo que te digo es que no no está el desmedro de que no haces lo tradicional entonces al contrario lo haces mejor y con mejores llegadas pero es distinta y nos pasa a nosotros con el con con las con las empresas digamos entonces hoy un aladero tradicional ponerse a hacer paletas palitos este un helado para vegano es un poco que no no es pensar uno no está muy está muy estructurado este maestro heladero de hace 40 años totalmente lo que pasa es que bueno otra de las ventajas la 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 digamos el éxito de la empresa es poder haber podido empezar a delegar a las otras este generaciones que fueron entrando me estoy rodeando de gente joven bueno Carolina vos la conocés es una de ellas pero tengo gente de marketing acá muy joven que se adapta al mercado y son los que dicen bueno me parece que esto va por acá por allá lo que vamos y vamos para adelante Daniel tenemos un problema tenemos que cortar porque nos echan de la radio terminamos el tiempo te felicito a vos gracias a vos gracias a Carolina un gran programa vamos a estar cerca vamos a seguir comunicados y te felicitamos a vos a Florencia María Sol por este emprendimiento un abrazo muy grande muy grande gracias por estar con nosotros gracias y a tus órdenes cuando quieras chau hasta luego bueno terminó pasión emprendedora programa 139 hasta el miércoles de la semana que viene a las 9 horas aquí por Radio Conexión Abierta chau chau